23.799 compañeros han votado a lo largo y ancho de la provincia, el 91% votó el rechazo de esta propuesta paritaria, el 9% votó la aceptación, por lo tanto la resolución es un claro rechazo a la propuesta paritaria con un paro de 24 horas el próximo miércoles 7 de agosto. Un paro que por supuesto va a estar acompañado por distintas acciones a lo largo y ancho de la provincia, en todos los departamentos vamos a llevar adelante medidas para poder visibilizar nuestra exigencia, que tiene que ver con una nueva propuesta paritaria que dé cuenta de lo que hemos perdido salarialmente en el primer semestre, que por supuesto se dé marcha atrás con el presentismo, que se mejore la situación de la obra social, que tiene indudablemente muchísimos problemas, y también esta asamblea provincial resolvió volver a ratificar nuestro rechazo a cualquier intento de reforma previsional. ¿Cuál ha sido desde el punto de vista de los argumentos lo más de fundamento para rechazar la oferta? ¿Lo salarial, lo escaso de la propuesta, lo insuficiente según ustedes? Sí, por supuesto, yo creo que eso fue un elemento en donde nosotros claramente esperábamos una propuesta que pueda dar cuenta, en primer lugar, de la deuda que tiene el gobierno con todos los trabajadores, con los activos, con los jubilados. Ese 22,4% al mes de enero el gobierno de la provincia lo tiene que abonar, así lo establece la paritaria del 2023, y el gobierno dijo en su contrato electoral que iba a cumplir la paritaria y no la está cumpliendo. También, por supuesto, lo que hemos perdido de poder adquisitivo del salario, que uno lo puede ver mediante la inflación acumulada, que es un 78% en el primer semestre y un 38% de aumento. Bueno, el gobierno tiene que llevar adelante una propuesta que empieza a transitar un camino de recuperación de ese poder adquisitivo, pero no solamente foro salarial. Yo creo que también lo que ha primado en esta votación, que ha sido una votación contundente, tiene que ver con la actitud. Y nosotros sentimos que hay un maltrato hacia los docentes. Y ese maltrato tiene que ver con el salario a la baja, tiene que ver con el presentismo, tiene que ver con la situación de la obra social, tiene que ver con los descuentos del día de paro, tiene que ver con este intento de reforma previsional. Creo que el gobierno tiene que dejar de transitar un camino de ajuste y empezar a transitar un camino de recuperación de derechos. A propósito y para cerrar, el gobierno ha ratificado la decisión de descontar el día en caso de que haya paro. Claramente esto es lo que va a suceder. ¿Cuáles creen ustedes que puede llegar a ser el efecto este en el acatamiento? Está claro. El gobierno amenazó con el descuento a los días de paro, habló del presentismo, y así todos los compañeros y las compañeras han votado a lo largo y ancho de la provincia, de manera contundente y con una resolución muy clara que es la del paro de 24 horas. Este paro de 24 horas, que no haya ninguna duda como fue históricamente Danzafe, va a ser un paro contundente.